Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Os y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Os es una herramienta agrícola curva y filosa que se usaba para cosechar granos. Deuteronomios 16.9 Las haces más antiguas descubiertas por los arqueólogos revelan que consistían en un mango curvo de madera en el que se insertaba un pedernal. Más tarde, la hoja fue de bronce o de hierro con un asa de madera muy semejante a las modernas. Este término proviene del hebreo hermesh, un gancho para cegar, y matgal, de igual traducción que la anterior, también del griego, drepanon, una herramienta utilizada en el corte de espigas. En la antigüedad fue muy empleada por los druidas, usaban su hoz de oro para recolectar sus plantas mágicas o medicinales, y por las tradiciones garderianas e inglesas, es una hoz convencional pero más pequeña. Existen expresiones que emplean dicho término, por ejemplo, Meterse de as y cos, se utiliza con el sentido de implicarse en algo por entero y de una forma absoluta. Clasificación de la hoz Cortador de plantones Cortador de plantones Una variante con hoja grande y robusta, que tiene el corte en la parte exterior, sirve para rajar porciones de tierra con el plantón. Haz de cegar En esta herramienta, el mango y la hoja semicircular están en planos paralelos, conectados por dos codos. Así, la cuchilla puede cortar más pegada al suelo que otras. Se utiliza para cultivos como la alfalfa, llamándose también hoz de alfalfa. Hoz de podar La empuñadura Presenta una pequeña moldura en el extremo inferior. La hoja sale en el mismo plano del mango. Se diferencian dos variedades, una más grande para podar olivos y otra más pequeña, empleada en viñedos. Hoz de limpiar El agarradero tiene una longitud de dos manos y la hoja curvada es estrecha. La técnica consiste en meter la herramienta entre las zarzas, los ribazos y estirar hacia afuera con las dos manos. Corquette Es similar a la normal, pero de dimensiones más reducidas. Sirve para vendimiar, cortando el pendúnculo de la uva. As, canimera, sigue el diseño general de las hoces, pero el cuerpo es más grande y ancho. Al tratarse de una herramienta con muchas variantes para hacerla más polivalente, puede encontrarse con hoja dentada y con o sin codos cerca del mango. El significado bíblico de Hoz se refiere a un objeto empleado para cortar las espigas. Marcos y Juan usan esta herramienta en un sentido figurado como el instrumento del juicio de Dios. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias por ver el video.